Están ahorcando la dimisión de poderes y la impartición de justicia. Esto es lo que le están haciendo al Poder Judicial. Entre acusaciones y reproches, Morena, PT y Partido Verde aprobaron en lo general la reforma al Poder Judicial para elegir por voto ciudadano a jueces, magistrados y ministros. Prefiero que se equivoque el pueblo a estar sometido a la oligarquía. Mantienen en general una propuesta más nociva, más tóxica y más dañina y que acabará con la independencia judicial. El PAN bautizó la reforma como la ley Varguitas, personaje de la película La Ley de Herodes. No lo puedo creer, Varguitas. De bienes cambiaste la Constitución, cara. Me cae que eres un simbólogo. Me cae que ni don Porfirio Díaz. Hoy que quede constancia en el diario de los debates, el nombre de todos estos diputados y diputadas Varguitas, que cuando la ley no les acomoda, que cuando la Constitución les incomoda, la destruyeron. Es darle todo el poder a un pequeño dictador. Y llovieron reproches. Ustedes están ciegos, torpes, apátridas para acabar pronto y muy alejados de una realidad. Por eso vienen a defender a la piña. Así que esta reforma judicial va a ir... No podemos estar permitiendo este tipo de violencia política en razón de género. La ministra piña, aunque le cueste más trabajo. La reforma plantea reducir de 11 a 9 los integrantes de la Corte. Elección por voto ciudadano de juzgadores en dos procesos electorales. Y los aspirantes deben contar con título de licenciado en Derecho. Esta es la boleta para ministros. 81 hombres que tiene que anotar 9, que seguramente, por cierto, no van a conocer. Tendrán ustedes que llenar 25 boletas, en donde encontrarán para seleccionar 4.125 nombres. Y se deben describir 640. ¿Cuánto va a durar el proceso? La reforma de concretarse nos llevaría a una crisis institucional. La discusión en lo particular sigue en San Lázaro. Hasta el momento, el único cambio aceptado es salvaguardar la identidad de juzgadores que lleven casos contra la delincuencia organizada. Maxi Peláez, Fuerza Informativa Azteca.